Todo el mundo ha oído hablar de Fátima y de la Divina Misericordia, pero ¿será que tienen algo en común? No, 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 padre. Yo creo que no tienen nada en común, aparte una en Polonia, otra en Portugal... Claro que sí, están muy unidas. Asista a este episodio hasta el final y descubra la misteriosa relación entre Fátima y la Divina Misericordia. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast católico en español, Salve María con los heraldos del Evangelio. Y hoy, como siempre, tenemos una alegría inmensa de estar con todos ustedes para aprender juntos un poco más sobre estos temas tan bonitos que siempre tratamos. Y hoy no podíamos dejar de traer aquí a un invitado que ustedes conocen muy bien y que además es un especialista en Divina Misericordia, en Fátima, que son justamente los dos temas que vamos a hablar aquí. Salve María, padre Íñigo, bienvenido. Salve María, hermano Juan Andrés. Es de verdad una alegría estar aquí siempre en esta sala y de alguna manera en la sala de todos los que nos asisten. También estar con ustedes en sus casas, ahí sea por celular o en la televisión cuando nos ven. Y de verdad que es una alegría y sobre todo, como usted decía, para hablar sobre dos temas que nos gustan muchísimo. Y no solo nosotros, yo creo que a todos los que nos ven también les gusta mucho, que es Fátima y la Divina Misericordia. Exactamente. Justamente en nuestro canal tenemos los videos que son más vistos, son justamente primero Fátima y segundo la Divina Misericordia. Son dos temas de los cuales no solo a nosotros nos gusta, sino como el padre bien decía, se nota que a toda nuestra querida audiencia le gusta también. Muchas veces nos preguntan, Fátima, ¿por qué Fátima? ¿Por qué los heraldos del Evangelio hablan tanto de Fátima? Y es muy fácil responder, porque es un mensaje para nuestros días, ¿no? Es un mensaje para nuestros días y por eso nosotros lo llevamos a todos los lugares. Vivir el mensaje de Fátima, lo que Nuestra Señora nos pedía. Y ahora, ¿por qué la Divina Misericordia? Y es que también es un mensaje para nuestros días. Muchas personas no saben, pero podríamos y hasta nos imaginábamos mientras veníamos a grabar al padre agarrado de una mano de la Divina Misericordia y de la otra mano de Fátima. Porque de hecho, son dos mensajes que son muy parecidos, que nos hablan enormemente de lo mismo y es justamente lo que queremos ver hoy. Por eso, padre, usted como especialista lo hemos traído aquí para que nos hable del tema. Pero no sé si podríamos comenzar un poquito con la Divina Misericordia. ¿Cómo surge esta devoción, esa coronía tan linda que rezamos? Y bueno, y ahí poco a poco ir desarrollando el tema y su relación con el mensaje de Fátima. Con mucho gusto. Bueno, hablando de estos dos temas, ¿no? De Fátima y de la Divina Misericordia, en el podcast que grabamos sobre la Divina Misericordia también hablábamos sobre eso. Que siempre que se menciona la palabra Divina Misericordia o las dos palabras Divina Misericordia, entra una gracia, ¿no? Uno siente una especie de paz, de tranquilidad. Un abandonarse en el sagrado corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma sensación de paz, de hablar de la Divina Misericordia, creo que también se relaciona con Fátima, ¿no? Uno escucha a Fátima y, claro, todas las devociones a la Virgen son súper bonitas, extraordinarias. Pero Fátima, tal vez por su mensaje, por ese contenido tan impresionante de las palabras de la Virgen al respecto de lo que va a suceder, como que algo entra de alegría. Y a tal punto que cuando la gente ve a la Virgen de Fátima, nosotros la llevamos a las casas, en peregrinación, a las iglesias. O los 13 de mayo, por ejemplo, cuando en las iglesias entra la Virgen de Fátima. Aquí en la iglesia, cuando lo hicimos el año pasado, por ejemplo, la gente veía a la Virgen y sentía como si fuese la propia Virgen que estaba ahí. Y era bonito ver a la gente viendo a la imagen de la Virgen, que no parecía ya una imagen, sino que la propia Nuestra Señora. Entonces hay como que un mismo sentimiento de paz, de tranquilidad interior. Y a pesar de que el mensaje de Fátima habla sobre cosas fuertes, pero al mismo tiempo transmite esa paz, esa especie de confianza completa en la Virgen de que entregándose en sus manos todo va a salir bien. Exactamente, es un mensaje de victoria, de victoria, de confianza. Y bueno, misericordia también es confianza. Las dos palabras como que podríamos unirlas con esa palabra. Claro que sí. Y bueno, hablando un poco, tal vez lo que podemos hacer es ir contando la historia de la Divina Misericordia, no tanto como lo contamos en el podcast de la otra vez, pero por lo menos para introducir y dar las misteriosas semejanzas que hay entre Fátima y la Divina Misericordia, que aunque nos tramiten esa misma paz humanamente, o digamos desde el punto de vista, no de la gracia sino humano, uno ve que son cosas distintas. Es María que aparece, Jesús que aparece. Unas en Polonia, la de Jesús misericordioso, la Divina Misericordia y las otras en Portugal, que tienen que ver una con otra, parecen distintas y entre tanto hay un lazo misterioso que une esas dos devociones, la de Fátima y la Divina Misericordia. Podemos decir que casi es un mismo mensaje en otras palabras, pero que transmiten una misma idea y un mismo mensaje que en el fondo es... Bueno, no vamos a ver, si no ya lo vamos a anticipar. Pero primero hablar de eso, de la Divina Misericordia. Bueno, yo creo que las cosas más famosas de la Divina Misericordia es la coronilla de la Divina Misericordia y también el cuadro de la Divina Misericordia. Primero vamos a hablar de la coronilla y de ahí vamos a ir sacando algunas relaciones, semejanzas entre la Divina Misericordia y Fátima. Recordemos cómo surge la coronilla de la Divina Misericordia. Es nuestro Señor Jesucristo que se le aparece a Santa Faustina Kowalska. Ya se le había aparecido varias veces, está toda su conversión, entre comillas, que ya la hemos contado en otros momentos. Pero en fin, ella cuando ya es religiosa ve muchas veces a nuestro Señor Jesucristo. Era casi, no sé si diario, pero era muy común verla. Tal punto que, bueno, diario, vamos a diario y está escrito, ella escribió el libro, el diario, la Divina Misericordia en mi alma, que en el fondo son todas las palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo. Imagínese, si uno hace un diario de cómo es su día a día, con ella era prácticamente todos los días Jesús le decía algo, una cosa extraordinaria. Y un día, y aquí surge la coronilla, fue el 13 de septiembre de 1931. 13 de septiembre de 1931, ella de repente veía un ángel con una espada y estaba para castigar un país que, si no recuerdo mal, ella no dice cuál es el país por motivos obvios, para no comprometer países. Y era un ángel que estaba amenazando ese país y lo iba a destruir por castigo de Dios, porque ese país estaba pecando mucho. Bueno, realmente casi todos los países del mundo hoy en día pecan mucho. Se podría aplicar a todos los países esto aquí. Y el ángel dice, ya por sentencia de Dios, tengo que castigar. O sea, en demasiado pecado. Y ella comienza a rezar, no ángel, por favor, que no lo castigues. Y el ángel, implacable, o sea, iba a castigar. Y de repente entra en su voz, en su memoria, las palabras, tenemos aquí, aquí, de repente dice, bueno, son las palabras que siempre estamos en la coronilla, pero a veces uno se pone nervioso y no lo dice bien. Dice así, de repente ella comienza a ver o a leer una frase o a sentir, y dice, de repente dice así, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Ella pronuncia esa frase, hace esa oración, reza esa idea, por así decirlo, que le vino en el momento, y en el momento que pronuncia esa frase, ese ángel guarda su espada en la vaina y decide no castigar el país. O sea, todas las oraciones anteriores, de nada servían. Y fue solo pronunciar esta frase, y él dice, ya es suficiente, y guarda su espada. Y al día siguiente, 14 de septiembre de 1931, nuestro Señor Jesucristo se le aparece, curioso la relación, porque el 14 de septiembre es la exaltación de la Santa Cruz, o sea, es el momento en el cual adoramos a nuestro Señor Jesucristo y adoramos su cruz. Es el momento, por así decirlo, de su pasión, junto con el Viernes Santo, son las dos fiestas más importantes para adorar a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, o sea, contemplar sus dolores. Y Jesús aparece al día siguiente, 14 de septiembre, y le dice, Faustina, te voy a enseñar, te voy a completar la oración que hiciste ayer. Esa oración que tú pronunciaste ayer no fue por ti misma, fui yo que te la inspiré para que tú rezases y para que entendieses cuál es el poder de esta oración. Pero no es solo esa. Yo te voy a enseñar a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Que en el fondo es esta oración, bueno, comienza siempre con una oración inicial, pero no sería obligatorio, es tal Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, nosotros siempre la rezamos a las 3 de la tarde con esa oración inicial que es muy bonita, Padre Nuestro, Ave María, Credo, y después en cada cuenta del Rosario, como si fuese el Padre Nuestro, se reza esta oración, Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, lo que ya hemos dicho. Y después, la siguiente frase, que es, por su dolorosa pasión, te misericordia de nosotros y del mundo entero, como si fuesen las Ave Marías, hay más seguido, y después el Padre Nuestro sería la oración anterior, las 10 Ave Marías serían esta oración. Y se termina con Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero, se reza 3 veces al final. Y ahí surge la coronilla de la Divina Misericordia. Qué bonito, Padre, realmente. Y yo creo que ya solo con esto ya podríamos sacar varios puntos, hemos separado apenas algunos, pero varios puntos de la relación misteriosa que tiene la Divina Misericordia con Fátima. Y no sé, Padre, el primero que se me ocurrió fue lo del ángel. Sí, exactamente. Porque de hecho, en Fátima, también los pastorcitos en el Tercer Secreto ven un ángel. Padre, no sé si usted me permite que lo lea, porque de hecho creo que las palabras textuales son mucho más impresionantes. Si quiere, lo hable usted, porque yo ya me perdí, Padre. Sí, no se preocupe. Es que creí que estaba en la parte del... Dice así. Después de las dos partes que ya he expuesto, por tanto... De los dos secretos anteriores. Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecían iban a incendiar el mundo. Vean la semejanza del ángel de Santa Faustina como que también castigando un país. Pero que se aplica al mundo entero. Y aquí también un ángel con una espada de fuego amenazando al mundo. Iba a incendiar el mundo por castigo. Pero, vea qué bonito, pero se apagaban al contacto con el esplendor de Nuestra Señora. Qué linda. Con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él, el ángel. O sea, así como la frase de Nuestro Señor aplacaba al ángel y le hacía no, entonces no, no voy a castigar. Aquí también en Fátima, el tercer secreto, o sea, la tercera parte del secreto, también un ángel estaba amenazando y al contacto, no de las palabras de Jesús, sino de la mano de Nuestra Señora que se dirige hacia él, como diciendo, calma, el ángel también lo aplaca. Pero el ángel dice así, señala la tierra con su mano derecha, con fuerte voz, dice así, penitencia, penitencia, penitencia. Claro, porque no es solo que aplaca y tal, hay que reparar esas ofensas con la penitencia. Todo el mensaje de la divina misericórdia de Fátima es la penitencia también, ¿no? Y es muy interesante que está también no solo el tercer secreto de Fátima, sino también lo que ella recibió, su Lucía, ahora ya la pastorcita. Porque de hecho ella durante su vida, o sea, tuvo las seis apariciones de Nuestra Señora, ¿no? Sí. Pero a lo largo de su vida, sobre todo ya en cuanto religiosa, tuvo muchas visiones también, ¿no? Toda la parte del primer sábado, por ejemplo. Ah, eso fue durante. Sí, o sea, ella en Fátima anuncia que va a aparecer de nuevo para hablar sobre el primer sábado. Ya le anticipa el primer sábado. Pero es en Pontevedra, 1928, creo, que ahí le habla mucho más claro del primer sábado, ¿no? De la comunión reparadora de los cinco primeros sábados y tal. Y entonces Nuestra Señora apareció varias veces. En Nío Jesús también se le aparece varias veces. Creo que también a Jacinta también le pasaban cosas semejantes. Tenemos un programa, por ejemplo, que es los secretos que Nuestra Señora le dijo a Jacinta. O no solo los secretos, consejos. Los consejos. Que son súper bonitos. Y no solo, no fueron en Fátima, o sea... O sea, en Fátima literal. Las apariciones de Fátima. Pero hacen parte del conjunto, digamos, de Fátima. Y también Sor Lucía tiene una visión de eso. No en Fátima en cuanto a las apariciones. Aquí yo creo que ya estaba en Pontevedra, en Galicia, cuando ya era religiosa Dorotea. Y ella ve también a un ángel que con la punta de la lanza, ¿cómo llama? Nuevamente el ángel con la llama. Ahora una lanza, no una espada. Y esa lanza se desprende. Toca el eje de la tierra. ¿Cuántas teorías hay del eje de la tierra? Que si se mueve demasiado puede ser una catástrofe mundial. Toca el eje de la tierra. Ella tiembla, montañas, ciudades, villas y aldeas con sus habitantes son sepultados. ¡Qué bárbaro! El mar, los ríos y las nubes se salen de sus límites. Se desbordan, inundan y arrastran consigo, en un remolino, viviendas y gente en número que no se puede contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el que se sumerge. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. Después sentí, en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu, el eco de una voz suave que decía en el tiempo, una sola fe, un solo bautismo, una sola iglesia, santa, católica, apostólica. En la eternidad, el cielo. Dice que lo que más le tocó de esa frase fue la última palabra, el cielo. Ella se quedaba diciendo, oh cielo, oh cielo. Dice que llenaba su, está escrito aquí, esta palabra cielo llenaba mi alma de paz y de felicidad, de tal forma que casi sin darme cuenta quedé repitiendo por mucho tiempo. Oh cielo, oh cielo. Es impresionante. No, qué bonito. Y de hecho usted ve que esta primera relación del ángel ya nos dice un montón, porque las dos ven un ángel, digamos, con la misma disposición. Vemos que tanto en Fátima como en la Divina Misericordia el ángel es parado, ya sea por las oraciones o por la acción de Nuestra Señora. En esta segunda que usted nos contó, obviamente pues ya el ángel no es parado, pero tiene esa misma relación. Cualquiera podría decir, no, seguro, Faustina, como es después de Fátima, quiso meter el ángel, pero es que no se sabía, ¿no? Los secretos fueron revelados hasta después del 60. El tercer secreto fue en 2000. En el año 2000. O sea, esa parte del ángel fue en 2000. O sea, ¿cómo Sol Faustina iba a saber esto del ángel? O sea, es realmente imposible. Sí. Y uno ve cómo realmente es inspiración. Sí. Otro detalle que, solo mencionarlo, la Virgen quiso que antes de ella, o sea, antes de que la Virgen apareciese, quiso que apareciese un ángel. Exactamente. Para que preparase a los pastorcitos para verla, ¿no? Y aquí yo creo que en el punto del ángel, o sea, la primera semejanza sí que podemos ver es justamente el ángel, ¿no? Tanto el ángel de Santa Faustina, el ángel del tercer secreto, el ángel de 44 que ve en Pontevera, o sea, que en Pontevera tiene la visión, y después el ángel también de Fátima, que es el ángel de Portugal, que prepara durante tres apariciones, va preparando el terreno, por así decirlo, va preparando las almas de los pastorcitos para que ellos puedan ver a Nuestra Señora, ¿no? Y yo creo que en esa aparición del ángel está también la segunda semejanza, por así decirlo. Exactamente. Que es en la oración que le enseña el ángel a los pastorcitos. Creo que usted la tiene ahí. Sí, la tengo aquí, exactamente. Porque es muy parecida con la oración de la Divina Misericordia. Incluso muchas personas dicen, ¿cómo yo voy a ofrecer el cuerpo, la sangre, la alma y la divinidad de Nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿quién soy yo para ofrecerlo? Y de hecho, nosotros, digamos, no somos nada, pero justamente nuestro mérito no es nuestro, es el mérito de nuestro Señor Jesucristo y que Él quiere que ofrezcamos, ¿no? Y el ángel les dice a los pastorcitos, les pide que se postren por tierra y que recen esta oración, que Él mismo les enseña. Y dice así, Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pecadores. Qué impresionante, ¿no? Llama la atención que es la misma fórmula. O sea, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que están, como aquí mismo la relaciona con la Eucaristía. Sí. Y que de hecho en la Eucaristía está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el ángel les da la comunión. El ángel les da la comunión a los tres pastorcitos, ¿no? Que en el fondo en la Eucaristía está lo que usted decía, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí sí que de hecho la relación es... Es clarísima. ...clara. Y también, volvemos al punto, no tenían cómo darse copia, por así decir. Impresionante. Sí. Muy impresionante. Y también es muy interesante ver eso, ¿no? Como el mensaje de Fátima y el mensaje de nuestro Señor sobre todo también. Pero tiene otro punto en común que es la misericordia, ¿no? Exactamente. Porque el ángel le dice, en otro momento le dice, tengo designos de misericordia. Que es, por cierto, una frase del Antiguo Testamento, no me acuerdo si es Isaías, algo así. Designos de misericordia y no de aflicción, ¿no? Entonces, el ángel quería decirles, mire, o sea, Dios quiere tener misericordia de los pecadores. Dios quiere salvarlos. Porque lo justo sería que ya vienes el fin del mundo en esa época. Incluso, en la segunda aparición en el mensaje, Nuestra Señora les enseña a los niños a rezar el oh Jesús mío que rezamos en el Rosario. Bueno, todos lo sabemos de memoria. Incluso podemos rezarlo juntos. Sí. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Interesante, ¿no? Cómo se encaja esa oración que se hace en el Rosario que antiguamente no se rezaba. O sea, comenzó en Fátima porque la Virgen lo enseñó, ¿no? Exactamente. Y es impresionante cómo termina esa oración que la Virgen enseña en Fátima termina por su misericordia. Pues, ¿qué es lo que Nuestro Señor dice en el Evangelio? Yo no vine, o sea, yo lo que quiero es la conversión de los pecadores. Sí. Y que de hecho es en la misericordia donde se ve eso, ¿no? Porque podríamos decir, Padre, usted me corregirá, pero la misericordia es justamente ese amor que Nuestro Señor nos tiene independientemente de, a pesar de, un amor gratuito por nosotros y que quiere nuestra conversión. Y que justamente aquellos que se condenan, que se van al infierno, son aquellos que rechazaron ese amor. ¿No? Sí, sí, claramente. Y que justamente los que se van al cielo son los que aceptaron ese amor y retribuyeron ese amor con amor también. Sí. Dice aquí Nuestro Señor Jesucristo, bueno, sobre frases de la Divina Misericordia, evidentemente, a Santa Fosina son propiamente innúmeras, ¿no? Pero eso que usted decía del pecador, la frase que se dice como que el resumen de la Divina Misericordia está en esta frase del diario 723, dice, cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a mi Misericordia. Sí, qué claro. O sea, Nuestro Señor Jesucristo, desde que la persona quiera pedir el perdón y aceptar entregarse a Él, Nuestro Señor Jesucristo perdona absolutamente todo, Nuestro Señor Jesucristo repara absolutamente todo, restaura todo, Él olvida todos los pecados. Claro, la persona tiene que confesarse, hace parte de la Misericordia, es el sacramento de la Misericordia, de la reconciliación que es la penitencia, ¿no? Pero Nuestro Señor, o sea, vemos que con Santa Fosina Él da todo, o sea, es lo máximo que Él podría dar de Misericordia y lo da en estas apariciones de la Divina Misericordia. Y qué locura alguien que diga yo no soy, no puedo ser perdonado, no importa, o sea, no importa los pecados que haya cometido, entre más, más derecho tiene la Misericordia. Sí. Y aquí creo que nos lleva al cuarto punto, ¿no? Al cuarto punto, que es la conversión. Que la Misericordia exige la conversión. Conversión. Es el cuarto punto porque, bueno, Fátima es justamente eso, ¿no? Es un llamado a la conversión, ¿no? Nuestra Señora muestra a los pastorcitos que eran personas humiles, simples, ¿no? Eran campesinos, o sea, eran pastorcitos propiamente. No sabían la realidad de todo el mundo lo que estaba pasando, ¿no? pero nuestra Señora le muestra cuántos pecados estaban cometiendo y cómo si las personas no se convirtiesen llegarían al castigo. Y ella anuncia estamos, la guerra va a acabar. Ellos casi, tal vez sabían que estaban en guerra, pero digamos, la guerra no, no llegó a Portugal, la primera guerra mundial. Dice, la primera guerra, la guerra va a acabar. Eso fue en 1917, la primera guerra acaba en 1918. Pero si la gente no se convierte, vendrá una guerra mucho peor que la segunda guerra mundial que llega en 1939. Curiosamente, esto lo vamos a dar como conclusión, pero curiosamente años después, pocos años después del mensaje de la Divina Misericordia. Y la gente no se convirtió. Entonces nuestra Señora quiso, a través del mensaje de Fátima, anunciar ella como si fuese una enviada, literalmente, de nuestro Señor. Es su mamá que va como que antes, como en el Antiguo Testamento, Dios enviaba profetas, profetas, y ahí hasta que manda a su propio hijo ya para decir, bueno, vamos a convertirnos. Aquí en Fátima, o sea, a lo largo de los 2000 años, nuestro Señor también fue suscitando santos, profetas, y como que Fátima, también nuestra Señora apareció en otros momentos, pero como que ya diciendo, es mi mamá que lo está diciendo, o sea, es una enviada de Dios, nuestra Señora, diciendo, paren de pecar, paren de pecar. Las modas, por ejemplo, nuestra Señora decía que las modas estaban súper avanzadas, o sea, estaban muy inmorales. En esa época, 1917, hoy en día, imagínese las modas como son. Y es un mensaje de conversión y también de la Divina Misericordia, nuestro Señor Jesucristo, menciona varias frases aquí, no sé si las voy a encontrar, bueno, tal vez en otro momento la vamos a encontrar, pero dice algo así como que si la gente no entra por la misericordia, que se preparen porque van a entrar por la justicia. Exactamente. O sea, estudiando esta puerta aquí, pero si la gente no se convierte, o sea, no existe una misericordia sin conversión, necesita la conversión. Ese cuarto punto es muy importante. Es importantísimo, ¿no? Y sabe que incluso hay un sacerdote español muy bueno que decía que al infierno solo van los voluntarios. ¿Verdad? Porque es que, de hecho, tenemos tanta oportunidad de convertirnos. Sí. Incluso hace poco vi un documental muy bonito sobre el padre Henry del hogar de la madre. ¿Sabe cómo se convirtió él? Él dice, bueno, él estaba, venía de una discoteca de estar con sus amigos, tomando, tal, todo. Entra a la casa y su mamá lo estaba esperando viendo a la madre angélica. Y había un programa del canal de la madre angélica donde un sacerdote estaba hablando de la conversión. y el sacerdote se vuelve a la cámara y dice así, viendo hacia la cámara, si tú no te conviertes, te vas a ir al infierno. Y dice que el padre Henry lo tomó como como que se lo estuviese diciendo a él. Y a partir de ahí, y es esto, es Fátima y la Divina Misericordia, es eso, nos pide esa conversión. Pero, ¿qué pasa si no nos convertimos? Y ahí justamente es otro punto en los que realmente Fátima y la Divina Misericordia se unen. Y es que los dos, Nuestra Señora y Nuestro Señor Jesucristo hablan del infierno. Sí. Que es algo importantísimo. Importantísimo. Muchísimas personas, sobre todo en la época cuando Nuestra Señora se apareció y en la Divina Misericordia negaban el infierno. Lo negaban simplemente. Quiero una historia de los curas para asustar a los niños para que se portaran bien. Pero no es así. Usted sabrá el número exacto, pero Nuestro Señor dice innúmeras veces en el Evangelio habla del infierno. Sí. Del fuego del infierno no recuerdo el número exacto, pero creo que son 22 o 23 veces, ¿no? Imagínate. Que Jesús lo diga en el Evangelio. O sea, está textual ahí. Sí. Y bueno, en Fátima, Nuestra Señora en la segunda aparición les muestra a los niños el infierno. Ella tenía sus manos juntas, abre sus manos, de sus manos salen unos rayos que abren la tierra y los niños ven el infierno. Impresionante. Uno diría como una señora, una madre, como es Nuestra Señora, puede enseñarle a niños de 7, 9 y 10 años el infierno. Pero ella quiso que lo vieran para que quedara claro a la humanidad que existe en el infierno para que nos quedara claros a todos, ¿a dónde van las almas aquellos que rechazan la misericordia, que no se convierten y van al infierno? Sí. Y en la Divina Misericordia, Padre, usted nos podría contar cómo entra la relación del infierno. yo no sé si me adelanté demasiado y lo perdí, pero... No, no se preocupe. Si quiere, creo que ella está dando el plazo de la primera parte. Si quiere, en la segunda parte entramos en esa parte de cómo... Porque es impresionante lo que Santa Faustina ve. Ella ve los sufrimientos en el infierno. Coloca unos 7 tormentos en el infierno. Ella dice en el fondo, ya lo adelantamos, pero dice, yo, Faustina, fui enviada por Dios al infierno para dar testimonio de que el infierno existe. O sea, que nadie venga a decir que no existe porque yo lo he visto. Soy una enviada de nuestro Señor Jesucristo para decirle al mundo entero que el infierno existe. Cuidado. O sea, ni sería necesario porque, como usted decía, Jesús, nuestro Señor ya lo dijo en el Evangelio. Pero él quería... Subrayar, así dejar clarísimo. Pero si quiere, en la próxima parte entramos en esas penas del infierno y ahí después contamos más cosas. Ya más detalles en los que se relacionan estos dos mensajes tan bonitos. Así que no se despeguen. Regresamos después de nuestra pausa comercial. ¿Sabías que tú también puedes ser un misionero? ¿Cómo? Apoyando la evangelización en línea. Es muy fácil. Haciéndote miembro de nuestro canal o donando en el chat en vivo. Con certeza, Dios recompensará tu generosidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. En la primera parte nos quedamos justamente en cómo Santa Faustina Kowalska tuvo la visión del infierno y la estábamos relacionando igual que los otros puntos anteriores con el mensaje de Fátima. Así que Padre, entremos directamente para poder que nos dé tiempo de terminar todo esto que hemos preparado para nuestra querida audiencia. Claro que sí. Con mucho gusto. Bueno, como decíamos, Santa Faustina Kowalska también vio el infierno. Y ella dice así, bueno, explica el libro. Durante un retiro de ocho días en octubre de 1936 se le mostró a Sor Faustina el abismo del infierno con sus varios tormentos. Y por pedido de Jesús ella dejó una descripción de lo que se le permitió ver. O sea, fue nuestro Señor Jesucristo que le dice escribe esto para que la gente lo sepa. Así que ahora que vamos a hablar es como si propio nuestro Señor estuviese hablando a través de Santa Faustina y de la lectura que estamos leyendo para que la gente vea que existe el infierno y el cuidado que hay que tomar para no ir al infierno. Dice así Santa Faustina Hoy día fui llevada por un ángel al abismo del infierno es un sitio de gran tormento cuán terriblemente grande y extenso es. Las clases de tortura que vi son primera la primera es la privación de Dios verse privado de Dios o sea Dios es Dicen que es la peor de todas en no estar con Dios segunda es el perpetuo remordimiento de conciencia persona sabría que podría haber ido al cielo por una tontería o sea perder la paz interior totalmente y perder la eternidad dice que en el infierno hay un reloj que dice en vez de hacer tic toc tic toc tic tac tic tac en vez de hacer tic tac hace siempre nunca siempre nunca siempre estaré en el infierno nunca saldré de ahí porque en la vida todavía tenemos opción pero en el infierno no hay otra segunda oportunidad es el perpetuo remordimiento de la conciencia tercero la condición de que uno nunca cambiará o sea ahí se quedará cuarta es el fuego que penetra en el alma sin destruirla un sufrimiento terrible ya que es puramente fuego espiritual prendido por la ira de Dios que bárbaro o sea es un fuego muchísimo peor que cualquier fuego horrible de un incendio que está arrasando hectáreas hectáreas en no sé qué país mucho peor que esa temperatura del infierno es el infierno algunos santos lo comparaban con una pintura con el fuego real tocar una pintura ni me quema el fuego real obviamente y el fuego de la tierra es como una pintura comparado con el fuego del infierno exactamente pues ese es el fuego horrible que hay allá quinta oscuridad continua y un olor sofocante terrible a pesar de la oscuridad las almas de los condenados se ven entre ellos qué fuerte curioso tiene las absolutas pero ellos se ven mutuamente sexta siniestro es la compañía constante de satanás qué bárbaro imagínese las personas que tengan no sé el trabajo digamos una persona que sea de trato difícil una persona que sea medio insoportable y tiene que estar todos los días en el trabajo con esa persona imagínese estar con el peor de los personajes que satanás la eternidad entera el satanás molestando y hablándole diciendo ah tonto te condenaste séptima es una angustia horrible odio a dios palabras indecentes y blasfemia qué bárbaro porque no pensamos que son unos pobrecitos que están en el infierno no la persona se fija en el mal y en vez de decir ah señor perdón no al contrario él se revela contra dios y todo el tiempo dice blasfemias dice así estos son los tormentos que sufren los condenados pero no es el fin de los sufrimientos existen tormentos especiales destinados para almas en particular qué bárbaro estos son los tormentos de los sentidos cada alma pasa por sufrimientos terribles e indescriptibles relacionado con el tipo de pecado que ha cometido aquí ya no menciona pero otros santos decían eso que una persona que por ejemplo pecó por las vistas de ver cosas que no debe ver hay gusanos como que gusanos infernales que se quedan comiéndose los ojos eternamente así cuando se recupere el cuerpo también en la resurrección pero si no en el alma algo pasará parecido a eso que es como que animar imagínese una persona que escuchaba reggaetón por ejemplo eso es pecado si la persona la te concede voluntariamente sabiendo que es una música impura es pecado grave y a la persona escuchando música impura teniendo una especie de cucaracha así el tiempo entero en el oído comiéndose el oído son cosas así es una cosa aplicable para cada uno los otros sentidos son generales esto aquí son para cada uno y todo eso por haber desperdiciado despreciado la misericordia y por no habernos convertido exactamente por no convertirnos toda la eternidad en eso y por último dice así existen cavernas y fosas de tortura donde cada forma de agonía difiere de la otra yo hubiera fallecido a cada vista de las torturas si la onipotencia de Dios no me hubiera sostenido y ahora viene lo más importante que decíamos antes estoy escribiendo esto por orden de Dios para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno o que nadie ha estado ahí y por lo tanto nadie puede describirlo hay gente que dice no, no existe el infierno porque nadie estuvo ahí nadie volvió para contarlo ella estuvo aquí y varios santos estuvieron también San Juan Bosco Santa Teresa de Ávila bueno aquí entra ese punto del quinto punto del infierno que es la relación y si quiere entramos así como hemos hablado de la coronilla que por cierto solo menciono una promesa impresionante de la coronilla ya son muchas de nuestro Señor mostrando su misericordia para quien reza esa coronilla o sea ustedes que la rezan rezenla sabiendo de este montón de promesas voy a leer una dice así reza incesantemente este rosario que te he enseñado todo aquel que lo rece se hará acreedor a la misericordia a la hora de la muerte los sacerdotes lo recomendarán a los pecadores como última tabla de salvación hasta el pecador más empedernido si lo reza una vez tan solo recibirá la gracia de mi misericordia infinita deseo que todo el mundo conozca mi misericordia quiero conceder gracias inauditas a aquellos que confíen en mi misericordia eso lo dice en el diario número 687 impresionante y hay otras muchas más pero para ver como nuestro Señor Jesucristo es lo contrario o sea Él no quiere que nos condenemos pero dice la puerta es esta la tabla de salvación es esta es solo entrar pedir perdón arrepentirse convertirse y ya está pero la gente todavía quiere entrar en el camino del infierno bueno como en la primera parte hablamos introduciendo la coronilla hablamos de esas cinco semejanzas por así decirlo que eran la aparición del ángel la oración de reparación te ofrezco el cuerpo la sangre el alma la divinidad la misericordia la conversión y el infierno ahora a partir de otra cosa que sucedió en la divina misericordia hablaremos de las otras semejanzas que es el cuadro dos cosas son muy importantes en la divina misericordia es la coronilla de la divina misericordia y la historia del cuadro de Jesús misericordioso de la divina misericordia ese cuadro nuestro señor aparece un 22 de febrero curiosamente que es el día de nuestra aprobación pontificia y 1931 también creo 32 no recuerdo bien ahora nuestro señor jesucristo aparece y se le muestra como está en el cuadro de la divina misericordia que por cierto hablamos en el programa anterior que hay dos cuadros principalmente hay hasta más pero el cuadro original no es el más famoso que después se curó Santa Faustina ni lo conoció que es bonito claro pero el más bonito es el primero que fue Santa Faustina que lo vio el segundo ya Santa Faustina había fallecido que es el que Jesús está con la cabeza más para el lado y los rayos son más azules ese es el segundo ese Santa Faustina no lo conoció el primero que es el que siempre nosotros colocamos porque es más fiel digamos a la primera aparición a la aparición de Jesús de la divina misericordia ese es el que Santa Faustina orientó y nuestro señor jesucristo se le aparece y le dice se le aparece con pues eso con la mano una mano apuntando su corazón y la otra bendiciendo todo vestido de blanco y de su corazón aunque no aparece propiamente el corazón pero se ve que es en el corazón salen dos colores de rayos uno de color rojo y otro de color dice ella pálido y nuestro señor jesucristo él anuncia que a través de ese cuadro va 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 daría gracias daría muchísimas gracias de misericordia y le pide que pinte ese cuadro y está toda la historia que sería muy largo de contar pero ella encuentra un pintor y le va diciendo no pero no es exactamente así para el que quiera profundizar vamos a dejar también aquí el podcast donde el padre cuenta esa historia usted también estamos todos juntos pero bueno sí así que pero de hecho es impresionante todo esto y dice así nuestro señor por medio de esta imagen colmaré de gracias a las almas por eso que todas las almas tengan acceso a ella él quería que ese cuadro estuviese en todas las casas prometo que el alma que venere esta imagen no perecerá también prometo ya que en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo en la hora de la muerte yo mismo la defenderé como mi gloria qué impresionante usted ser gloria de nuestro señor jesucristo o sea él le va a defender a usted si tiene devoción a esa imagen como si fuese la gloria de él qué impresionante es impresionante y le dará la victoria sobre los enemigos y pensar que ese cuadro estuvo oculto oculto sí por tanto tiempo sí porque vino la segunda guerra mundial y ahí entraron en Polonia y tuvieron que esconderlo y se quedó creo que 20-30 años o más todavía más creo pero no estoy seguro pero creo que mucho más sí bueno con esa introducción del cuadro vemos nuevas semejanzas con Fátima lo primero es el color blanco curiosamente la virgen siempre que aparece tiene dos colores hay dos colores de la virgen el blanco y el azul por ejemplo en Lourdes que se aparece bueno vestida de blanco pero con un cinturón azul cinturón azul yo creo que en la milagrosa yo creo que tenía el color azul manto azul manto azul exactamente o en Guadalupe aparece con el manto azul y con la túnica crema digamos blanco también debe ser y en muchas apariciones o aparece azul o aparece blanco puede ser que en alguna otra haya aparecido de otro color como la virgen de la revelación que también tenemos un podcast sobre eso a Bruno Cornacuila aparece color verde pero los dos colores principales es el color blanco y el color azul en Fátima aparece solo blanco solo blanco vestida de sol dicen los pastorcitos o sea de una luz blanca como si fuese el propio sol y nuestro señor Jesucristo que en muchas apariciones puede aparecer también con algo rojo porque él usaba también la túnica era blanca era una túnica de lino de lino hecha por la virgen sin costura o sea la virgen tejía hizo dos túnicas para él nuestro señor y para el sumo sacerdote y a tal punto era tan linda que en la cruz tenía dos cosas una se la echan a suerte porque no la querían romper que era la túnica que tenía un valor o sea nadie hacía una túnica sin costura y la otra era el manto que era rojo seguramente o no sé otro color yo creo que era rojo porque generalmente lo colocan rojo y ese sí lo dividen en partes el manto lo dividen en partes la túnica se la echan a suerte y nuestro señor Jesucristo no aparece con el manto la virgen no aparece con el manto aparecen los dos de color blanco y da impresión digamos cada uno podrá interpretar pero no sé si me parece a mí que es un poco el color blanco también que sale de su de su corazón que es el color rojo que aparece que es la sangre que en otro texto pero no lo vamos a leer dice que el color rojo que sale de su corazón simboliza su sangre y el color blanco simboliza el agua que es el color pálido que es lo que salió de su corazón en el último momento que fue sangre y agua de ahí nacen los sacramentos de la iglesia principalmente que son los principales son la eucaristía que es la sangre de Cristo y su cuerpo y el agua del bautismo pero también es muy bonito porque las dos son en el siglo XX las dos apariciones y nunca la gente había pecado tanto con los pecados de impureza cuanto en el siglo XX y el siglo XXI más todavía pero el color blanco simboliza la pureza simboliza la candura simboliza la limpieza y nuestro señor y nuestra señora como que están vestidas de blanco para decir justamente yo os alerto de los pecados sobre todo de pecados de impureza y os llamo para esa candura para esa inocencia para esa pureza que es lo que sale de mi corazón ese color blanco también y es el manto o sea el manto y la túnica de la virgen de color blanco para reparar con nuestra vida pura reparar los pecados de impureza me parece muy bonito súper lindo súper lindo y de hecho una relación impresionante y por algo podríamos decir tan insignificante como el color de la ropa pero tiene una relación enorme y bueno incluso me parece que incluso con el apocalipsis tienen una relación el color el caballero blanco la mujer que sale en el apocalipsis está vestida de sol es muy interesante entonces tiene una relación enorme y también como lo de la pureza relacionada con nosotros aquellos que lavaron sus vestidos con la sangre del cordero podemos tener nuestros pecados rojos como la púrpura pero nuestro señor nuestra señora con su misericordia pueden hacernos más blancos que la nieve si nosotros aceptamos esa misericordia así que tiene una relación realmente impresionante y esto también nos lleva a pasar a la segunda a la a otra digamos relación de las dos apariciones relacionadas con con el cuadro que es justamente el corazón si no en las dos bueno en una nuestra señora muestra su inmaculado corazón bueno y en la otra nuestro señor de su corazón salen los rayos de misericordia no así que es una una relación que me parece también muy impresionante padre si ya el ángel en la oración que usted había leído hablaba de eso no de la reparación de los dos corazones no de salvo corazón de jesús del inmaculado corazón de maría nuestra señora cuando habla también de la reparación de los pecados dice hacer muchas penitencias y muchos sacrificios y muchas oraciones como reparación por todos los pecados con los cuales son ofendidos el sagrado corazón de mi hijo de jesús y el mío el inmaculado corazón y entonces están presentes tanto en fátima el inmaculado corazón de maría y también el sagrado corazón de jesús aunque no aparece en la aparición propiamente pero si se habla y en la divina misericordia también está presente el sagrado corazón de jesús sobre todo claro que sí simbolizando esa como que ese herir del sagrado corazón pero que cuando en el momento en que más lo afligen él derrama toda su misericordia hay autores que dicen eso en el momento auge cuando ya estaba muerto nuestro señor lo peor que hicieron fue traspasar su corazón y en ese momento él derrama lo mejor de su amor que es su sangre y su agua sus últimas gotas de sangre y el agua o linfa o lo que tuviese que salió sangre y agua en el momento trágico del dolor nuestro señor Jesucristo se da todavía más que impresionante sabe también padre una cosa muy curiosa el padre Loring él decía que algunas personas dicen que el pecado no por así decir no alcanza a Dios porque es un acto humano tal pero el padre Loring decía que sí lo alcanza y lo alcanza de una manera digamos horrible que es justamente en su corazón sí porque es cuando o sea a Dios le importamos porque él nos ama y justamente cuando lo ofendemos nosotros lo que estamos haciendo es despreciando el amor que nos tiene que es justamente el corazón también digamos si eso pasa perdón de interrumpirle no no por favor por favor si es que va por ahí cuando si eso pasa nos pasa a nosotros cuando alguien pues alguien muy querido por ejemplo una mamá que tiene un hijo no sé y el hijo está en el mal camino la ofende llega de una fiesta y la mamá le dice pero fue todo bien y le dice una mala palabra o una ofensa la mamá dice me dolió en el corazón o sea las ofensas de los seres queridos duelen en el corazón entonces con nuestro Señor Jesucristo él tiene corazón también fue hombre es Dios y es hombre y las ofensas le duelen en el corazón a la Virgen cuando le ofendemos le duelen en el corazón es muy impresionante eso impresionante de hecho y nos deja pensativos padre otra relación enorme que notamos entre las y esta es una relación que quizás estoy seguro que San Agustín San Agustín que le encantaba ver la simbología de los números estaría muy contento imagínese que pudiera aparecer aquí y explicarnos la simbología del número pero el número 3 tiene una relación enorme entre estas dos apariciones sí el número 3 hay un autor que decía eso que las apariciones de Fátima son famosas porque aparece el número 3 a comenzar son 3 pastorcitos después los 3 pastorcitos se quedaron 3 días en la prisión fueron 3 mensajes 3 mensajes fueron 3 apariciones del ángel ya digamos ya forzando un poco pero son 3 por 2 son 6 apariciones de Nuestra Señora es como 2 veces 3 bueno y también podríamos hablar de la Sagrada Familia porque San José y el Niño Jesús aparecieron en la última aparición exactamente entonces Jesús José y María y San José bendice 3 veces a la tierra que habrán sido esas 3 bendiciones para quién o para qué reinos para qué pueblos no sé no sabemos exactamente pero es misterioso 3 entonces aparece un montón de veces el número 3 3 apariciones del ángel 3 días en prisión 3 pastorcitos 3 de la Sagrada Familia y 3 bendiciones de San José forzando un poco todavía el 13 de mayo o sea está el 3 ahí 1-3 pero en fin y ustedes dirán bueno y en y en la Divina Misericórdia donde aparece el número 3 pues principalmente en el horario en el cual debemos rezar la coronilla que son las 3 de la tarde el número 3 es un número que simboliza es el número que más simboliza a Dios porque Dios es uno y trino es Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo siempre que está el número 3 está como que la simbología de Dios y el Nuestro Señor Jesucristo haber fallecido a las 3 de la tarde como que es en el momento que Dios quería por así decirlo es el momento auge y ese número 3 está presente me viene ahora no lo había pensado pero todas las las apariciones de Nuestra Señora Santa Faustina es en la década de 30 también en 1931 en la coronilla creo que el cuadro fue en 1932 y ella muere en 1937 o sea es el número 3 también presente ahí ¿no? y sabe también impresionante una de las promesas de la Dina Misericordia de la coronilla es que todo lo que pidamos a las 3 de la tarde en esa coronilla nuestro Señor no lo va a conceder impresionante o sea es impresionante impresionante y si Dios quiso que o sea uno puede rezar la coronilla en otras horas vamos no pasa nada pero si Dios quiso que saliera a las 3 de la tarde para recordar justamente ese momento en que Nuestro Señor muere a las 3 de la tarde por nosotros y que justamente es donde se ofrece el cuerpo sangre, alma y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo tiene que tener una relación enorme y bueno también no había pensado pero surgen cosas ahora pero Santa Faustina es la primera santa que es canonizado en el tercer milenio en el número 3 del 1000 o sea en el tercer milenio también el número 3 está presente es muy impresionante como todo se encaja y bueno padre le parece si pasamos a otro punto que este punto es incluso pensamos dudamos en ponerlo pero que en los dos Nuestra Señora habla de Rusia por lo tanto del comunismo Rusia esparcirá sus errores por el mundo nos dice Nuestra Señora en Fátima en la Dina Misericordia Nuestro Señor habla de la conversión de Rusia y también de España curiosamente y lo curioso es que la profecía de Nuestra Señora de los errores en el mundo que Rusia iba a esparcir que todo encaja en el comunismo se encaja se aplica muy especialmente en Polonia porque con la Segunda Guerra Mundial primero la invade Alemania que fue una una traición fue una cosa horrorosa lo que los nazistas hicieron que invadieron Polonia pero después también Rusia va a invadir Polonia durante mucho tiempo Polonia pues va a quedarse bajo el yugo del comunismo que impresionante entonces se encaja el aviso de la Virgen Fátima y la concretización de que eso pasó en Polonia que no pasó en otros lugares otros lugares no fueron tan tan atacados por el comunismo en Polonia sí incluso hablando un poco de la actualidad de esos mensajes en un Lucía cierta vez le preguntaron sobre el tema y eso lo dijo vean hacia el este el este bueno todos sabemos que el este o sea el bloque ¿no? y y justamente lo que estamos pasando hoy en día ¿no? esta guerra que está habiendo no sabemos la escala que va a ir tomando todo aparenta ser que va a ir creciendo esa escala del conflicto y es impresionante ¿no? sí curioso que la Virgen pide la consagración de Rusia ¿no? sí que fue hecha otros problemas lo explicamos fue hecha casi unas seis veces pero siempre faltó algún detalle que todo indicó que no fue completa ¿no? pero en fin como que si Rusia se consagrase y se convirtiese tal vez habría esa paz verdadera que la Virgen quiere que haya ¿no? padre y esto nos lleva también a un punto más que en realidad tenemos dos más pero bueno un punto más que es la relación con Juan Pablo II ¿no? sí porque de hecho las dos tienen mucho que ver bueno primero que Juan Pablo era polaco sí ya solo por eso tiene que ver pero también fue el papa que canonizó a Santa Faustina también fue el papa que dio a conocer la colonia al mundo entero y bueno y por el lado de Fátima tienen también mucha relación sí sí porque tanto el de Fátima por ejemplo él fue el que dio a conocer el tercer secreto de Fátima o sea claro él fue el que beatificó a los pastorcitos que curiosamente pasó mucho tiempo desde desde que ellos murieron o sea dos o tres años después de las apariciones por lo tanto 1919-19 o algo así no sé o 18-19 hasta creo que fue 2000 la beatificación o sea pasó mucho tiempo y tuvo que ser curiosamente San Juan Pablo II que los beatificó y creo recordar que fue en la beatificación que ya introdujo el tercer secreto y justamente en ese mismo año o parecido es que ahora no me viene exactamente la fecha pero creo que es 2000 también que él beatifica a los dos pastorcitos y canoniza a Santa Faustina Kowalska y también cumple un pedido que nuestro señor le había hecho a Santa Faustina desde 1930 de establecer la fiesta de la divina misericordia eso es muy bonito sí que es el segundo domingo de la pascua que decía nuestro señor debe ser llamado segundo domingo de la pascua bueno eso lo dijo el papa creo pero también Juan Pablo II segundo domingo de la pascua o domingo de la divina misericordia que impresionante pasaron 70 años desde que nuestro señor lo había pedido y hay una indulgencia impresionante para ese domingo en urgencia plenaria para la persona que participe de la misa se confiese también con la intención de recibir la indulgencia y cumpla los requisitos normales pero es muy bueno muy bonito hacer una confesión para ese día bueno ese día es el que se recuerda a la institución del sacramento de la confesión que es el auge de la misericordia que nuestro señor Jesucristo en el evangelio entra en el cenáculo o sea los pastores los apóstoles los apóstoles están reunidos con miedo y nuestro señor entra sopla sobre ellos les dice perdonad los pecados a quienes perdonéis de serán perdonados la relación con la misericordia y también nuestro señor Jesucristo les da muestra las llagas y les dice tocas mis llagas y a santo Tomás que estaba que había llegado después en ese es el santo Tomás puedes tocar mis llagas mis manos mis pies mi costado y santo Tomás toca en las llagas y le dice mi señor y mi Dios pero es como que la divina misericordia que también muestra la llaga de su costado y de esa llaga del costado sale sangre y agua como todo se junta y Juan Pablo II bueno San Juan Pablo II él no solo no solo canonizó o instauró la fiesta también fue él el que en 1977 creo en abril justamente que siempre se celebra la divina misericordia en abril o casi siempre o sea va a concedir prácticamente siempre en ese mes él fue el que rescató la divina misericordia porque en Polonia había sido prohibida toda la devoción del cuadro de la colonia o por lo menos no había sido autorizada y fue él no era papa era arzobispo era así en Cracovia me parece y él va a decir no está autorizado aquí a nivel diocesano nacional la devoción y después de un año porque en 1978 fue papa ahí él va a decir no yo sí cojo la divina misericordia y la uso y hay una frase que tengo perdida porque tengo un montón de documentos pero dice así la divina misericordia es el resumen de mi pontificado que bárbaro y de Fátima pues tiene el lema de totus tus que entregarse completamente a la virgen así que bueno padre estamos ya por terminar y para no alargarnos como conclusión el último punto que es que tanto en Fátima como en la divina misericordia se habla de los últimos tiempos sí verdad entonces lo que decíamos al inicio muchas personas piensan que tanto Fátima que Fátima es un mensaje de castigo de tal de terremoto de ocho horas pero no Fátima es un mensaje también de confianza y que nos habla de los últimos tiempos también habla de un castigo para las personas por la no conversión del mundo también nos habla de el reino de nuestra señora del reino de María que digamos es propiamente la victoria del bien y bueno es una esto de aquí no está explícito en Fátima pero que es también un gran retur una venida del Espíritu Santo que no se comprende una victoria total del bien sino un nuevo Pentecostés es más lo que la Santa Iglesia viene pidiendo desde hace más de dos mil años que venga nuevamente el Espíritu Santo y bueno recuerdo que nuestro fundador al hablar de esa venida del Espíritu Santo al hablar de ese reino de nuestra señora decía que era un gran perdón un gran perdón para la humanidad y que es el perdón sino la misericordia y bueno y en la divina misericordia también se habla de los últimos tiempos sí nuestro señor dice que la divina misericordia estaba buscando la frase pero realmente está difícil aquí pero nuestro señor dice así después lo pueden conferir que le van a encontrar seguro quería dar el número del diario para que fuese fiel aquí pero nuestro señor dice que la divina misericordia es la señal de los últimos tiempos qué bárbaro y dice otra frase que hemos leído antes que es la última tabla de la salvación o sea nuestro señor Jesucristo da a entender que con su divina misericordia está preparando justamente esa transición que hay por así decirlo desde el castigo que si la gente no se convierte pues va a venir pero al mismo tiempo que la persona que tenga que pasar por el castigo se abandone en su misericordia y va va rezando la coronilla rezando también podríamos añadir otra 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 semejanza que no lo habíamos pensado pero que en las dos se da una corona un rosario que es el rosario la virgen lo pide el rosario mariano el rosario de siempre y en la coronilla también se le da un rosario que es el mismo rosario el mismo objeto pero con otras oraciones lo ideal es que recemos las dos claro que el rosario tiene más fuerza en el sentido de pues una oración milenar pero también si la coronilla fue pedida por nuestro señor que es Cristo y es muy bonito ya a manera de conclusión eso que da la impresión no sé si usted concordará conmigo podemos fallar en esto después que nos que lo que opinen ahí también la gente en los comentarios pero da la impresión de que primero de parte de Dios en el cielo y en la tierra Dios quiere salvar a la humanidad ve que la gente no se va a salvar con los pecados manda a su mamá en Fátima para avisar todavía la gente continúa pecando no la escucha el propio nuestro señor Jesucristo como que diciendo ya que no escuchan a mi mamá voy yo mismo a la divina misericordia con la divina misericordia y es como que lo que él dice la última tabla de salvación o sea ya más no se puede hacer por la gente es abrir de par en par el cielo si la gente entra por esta devoción misteriosamente no queremos entrar aquí en cosas así pero ¿por qué sucedió la segunda guerra mundial? hay un montón de cosas pero misteriosamente eso impidió también la devoción de la coronilla porque Polonia fue sumergida en ese túnel en ese campo de concentración ¿cuántos campos de concentración? y no se conoció mucho pero nuestro señor Jesucristo quería dar a conocer esa divina misericordia y él quiere a través de nosotros de muchísima gente que predica también la divina misericordia como que rescatar ese mensaje que él dio en 31-32 1931-1932 también en Fátima nuevamente siempre hablar de eso para que nosotros que nos estamos aproximando de esa inminencia inminencia de los castigos o de lo que pueda pasar como que diciendo con la divina misericordia con el rezo del rosario atendiendo lo que la Virgen quería haciendo penitencia convirtiéndonos tanto como lo que la Virgen dijo en Fátima cuanto Jesús en la divina misericordia no se preocupen o sea confianza pase lo que pase por fin nuestra señora decía mi inmaculado corazón triunfara y dice nuestro señor de Santa Faustina tú serás algo así tú serás mi enviada para preparar a la gente para mi segunda venida que son los últimos tiempos es muy impresionante como todo eso confluye ya a manera de broche para terminar pero pero muy bonito ver esa acción de la providencia de Jesús y de María uniéndose para transmitirnos ese mensaje de advertencia pero al mismo tiempo de misericordia bueno padre muchísimas gracias de verdad por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros y bueno todos ustedes también un pedido recuerden si no se han suscrito a nuestro canal que se suscriban también dejen su like comparta con más personas y por favor déjenos en comentarios todo lo que quieran decirnos críticas preguntas lo que quieran y no pasa nada y bueno padre no sé si nos puede brindar su bendición sacerdotal pidiendo sobre todo esa misericordia para todos nosotros y pues nos despedimos hasta el siguiente programa perfecto deseando que todos sean también evangelizadores de la divina misericordia y de Fátima por tanto pues si pueden que divulguen mucho no solo este programa pero todo lo que Jesús de alguna manera que ustedes sepan de la divina misericordia de nuestra señora que ustedes siempre hablen a la gente que ustedes recen con nosotros a las 3 de la tarde también a Colonilla en fin siempre estén en el rosario también de la tarde a las 6 y media pero sean también evangelizadores como los pastorcitos fueron como Santa Faustina fue de la divina misericordia el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Salve María Amén Amén Amén